Uno por uno, un marcador que se dio en este juego amistoso. También más recuentos, notas que se dieron el día de ayer, por ejemplo, el segundo triunfo de la selección de Chile en Wembley, Inglaterra. Ayer se jugó este juego en Inglaterra, donde Inglaterra cayó cero por dos ante la selección de Chile, con un doblete de Alexis Sánchez, tal como lo hiciera Marcelo Salas, hace 15 años, Chile logra su segundo triunfo en el mítico estadio de Wembley, la Catedral del Fútbol Mundial. La Roja, como le llaman al equipo chileno, ha visitado en dos oportunidades el mítico estadio. La primera vez fue en 1989, cuando el Cóndor Rojas fue figura en el empate sin goles ante los ingleses. Luego vendría la histórica victoria de 1998, donde en una noche mágica el matador Marcelo Salas se lució con dos tantos para el dos por cero en esa ocasión favorable al equipo de Chile. Resalta además que el representativo de Chile es el cuarto país que gana dos veces seguidas en el estadio de Wembley, en Inglaterra, tras Escocia, Alemania y Holanda, según Mister Chip. Son parte de los datos curiosos que se dieron en estos partidos amistosos el día de ayer y partidos también de repechaje rumbo al Campeonato Mundial Brasil 2014. También otra nota, la selección de Francia nunca había perdido con Ucrania y el día de ayer cayó dos por cero y esto está complicando a la selección de Francia de poder estar en el próximo Campeonato Mundial. La selección de Francia esperaba continuar con las buenas sensaciones de los últimos partidos y con la tradición ante Ucrania un equipo con el que nunca había perdido pues registraba cuatro victorias y tres empates y el día de ayer cae en el repechaje en el primer encuentro dos por cero así que se le está complicando un poco al equipo francés para llegar al Campeonato Mundial Brasil 2014. También Ucrania podría terminar con sus cuatro repechajes perdidos Ucrania dos por cero ante Francia. La victoria de este viernes para Ucrania los deja muy cerca de acabar con su negativa racha en estas confrontaciones ya que desde 1991 han caído eliminados en cuatro ocasiones. También otro encuentro, Suecia nunca antes había perdido con la selección de Portugal y el día de ayer cayó uno por cero en este encuentro con gol de Cristiano Ronaldo. El cuadro sueco encontró este viernes su primera derrota en territorio portugués de acuerdo a los registros. El cuadro comandado por Ibra nunca había perdido en Portugal en siete visitas que registraba antes de esta derrota de cero por uno presentaban tres empates y cuatro triunfos el último de ellos el 14 de noviembre de 1984 hace 29 años en el estadio José Alvaleda que se jugó este encuentro así que son parte de los datos que nos dejó la jornada eliminatoria el día de ayer en lo que es repechajes y encuentros amistosos que se llevaron a nivel del mundo. Para el día de hoy hay otro encuentro interesante lo que es el partido de Brasil ante la selección de Honduras un bonito amistoso que tiene el cuadro hondureño ya clasificado para el próximo campeonato mundial. Así que profesora usted nos comenta más acerca de continuar con estos datos interesantes nos comenta un poco más acerca de importantes mensajes que tenemos por acá. Chicharronera Aventura le ofrece comida nacional todo tipo de arroces, chicharrones, pescados, ceviche y bebidas abierto de martes a domingo desde el mediodía en adelante haga con nosotros su evento social o privado ofrecemos servicio de catering service llámenos al teléfono 24 54 14 83 Chicharronera Aventura en Rincón de Alpiza, Sarchisur de Viejillos, 800 metros sur contamos con amplio parqueo propietario Don Víctor Barrantes visite en Sarchis Norte soda y cafetería rústica disfrute el buen sabor de nuestras comidas y nuestra riquísima receta especial del pollo soda y cafetería rústico 25 metros este de la escuela líder en Sarchis Norte con servicio express al teléfono 24 54 35 03 grandiosa oferta diseñamos su página web adaptada para cualquier computador, celular o tableta a tan solo 150 dólares al año diseñamos web creativos y profesionales para su negocio incluye dominio.com o .net hospedaje y cuentas al correo llame a la hora mismo a Don Evo Benegas al teléfono 8651-5957 Ahora mismo envíe sus comentarios y saludos a través de mensajes de texto al 8821-9620 para su publicidad de su empresa en nuestros programas por internet favor llamar al 8821-9620 futboleando y más su programa de todos los sábados y las más transmisiones de fútbol de los domingos véalas en www.florencioariacr.com Así es, originando nuestro programa futboleando y más a través de www.florencioariacr.com El día de hoy estamos acá desde Chicharronera Aventura acá 800 metros sur del Salón Viejillos en Sachís Sur acá donde usted puede al teléfono 2454-1483 hacer lo que es su evento social o privado acá contamos con un salón bastante amplio también un amplio parqueo para sus actividades de principio y fin de año acá para empresas, para escuelas, colegios les repito el teléfono 2454-1483 o también si lo que desea es venir a compartir en familia o con amigos puede venir acá hay excelente servicio de comida nacional chicharrones, pescado, ceviches y muchos platos exquisitos que le ofrecen por acá en Chicharronera Aventura repito la dirección 800 metros sur en Sachís Sur del Salón Viejillos 800 metros sur, acá el teléfono es el 2454-1483 ¿qué le ha parecido acá el lugar, profesora? Muy, muy interesante es un lugar muy acogedor de un ambiente muy agradable de una vista muy panorámica hacia las cordilleras es un ambiente que se nota tranquilo con una especialidad de comidas riquísimas también el señor Don Víctor una persona muy agradable, muy amable y estamos muy, muy complacidos de este espacio que nos ha brindado Así es, el agradecimiento para Don Víctor Barrantes, para él, para su hermano Lalo que está por ahí, para su atento personal quienes nos han tratado de la mejor manera el día de hoy por acá realizando nuestro programa Futboleando y Más vamos a comentarles más acerca de estos datos que se dieron el día de ayer por ejemplo, si Islandia avanza sería el país con menos cantidad de habitantes que juegue en un mundial recordemos que Islandia el día de ayer en el repechaje empató a cero goles con la selección de Croacia así dice la nota la selección de Islandia hasta hace nada un equipo marginal en el panorama internacional nunca se ha clasificado para una fase final y de lograr el billete a Brasil tras el empate a cero goles este viernes sería el país más pequeño en jugar un mundial desbancando con sus apenas 320 mil habitantes a Trinidad y Tobago con el 1,13 millones y que estuvo en Alemania 2006 nada más profesora mire acá don Víctor nos ha traído esta delicia de chicharrones acá se los vamos a presentar a todos ustedes para que se les haga agua a la boca de estos deliciosos chicharrones que estamos degustando el día de hoy por acá vamos a hacerle un acercamiento para que se les haga agua a la boca a todos los amigos que nos están mirando para que se dejen venir por acá a disfrutar de estos delicias de chicharrones que hay por acá don Víctor cuéntenos se me olvidó alguna cosita este fin de semana hay una actividad del mueble exactamente en fábrica de carretas Chaberry en fábrica de muebles Chaberry sería bueno que la gente que venga de cualquier lugar del país se deje venir a Chicharrones de aventura ya que queda exactamente kilómetros y medio al sur del salón viejillos no del de la fábrica de carretas Chaberry ok correcto si esta actividad ahora que veníamos se está desarrollando ahí específicamente en fábrica es la feria del mueble que se empezó creo que el fin de semana anterior y continúa este fin de semana así que para todos los visitantes que vengan a esta feria del mueble los invitamos para que vengan a saborear y a deleitarse con estos chicharrones acá de Chicharronera Aventura si bueno ojalá ojalá que vengan compren muebles de Sarchí y de paso vengan y disfruten la comidita que le vamos a ofrecer muy bien excelente entonces la invitación está para todos los amigos que vengan a disfrutar de esta feria del mueble en Sarchí Sur de la fábrica de carretas Chaberry son aproximadamente unos kilómetro y medio al sur de la fábrica de carretas Chaberry bajando acá se encontrarán lo que es Chicharronera Aventura que les espera acá con amplio parqueo con una zona de restaurante bastante amplia y también deliciosa comida nacional chicharrones mariscos así que la invitación para todo el público se deje llegar por acá si esperemos verlos aquí y darles una buena atención y esperamos verlos aquí excelente don víctor nosotros continuamos repasando acá nuestras notas acá mientras nosotros degustamos ahorita le entramos acá esta delicia de chicharrones que tenemos por acá profesora taller mecánico somos mecánica general automotriz para su vehículo liviano y pesado servicio en venta reparación y balanceo de llantas cambio de aceite limpieza inyectores taller mecánico somos estamos 150 metros norte de la escuela en canoa de alajuela contamos con servicio a domicilio a empresas al teléfono 2443 4450 con don Ergaz Gómez Gómez con gusto le atenderá grandiosa oferta diseñamos su página web adaptada para cualquier computador celular o tablet a tan solo 150 dólares al año diseñamos web creativos y profesionales para su negocio incluye dominio.com o .net hospedaje y cuentas de correo llame ahora mismo a don Obed Venegas al teléfono 86515957 Chicharronera Aventura le ofrece comida nacional todo tipo de arroces chicharrones pescados ceviches y bebidas abierto de martes a domingo desde el mediodía en adelante hagas con nosotros su evento social o privado ofrecemos servicio de catering service llame al teléfono 2454 1483 Chicharronera aventura en rincón de alpizar sarchizur de viejillos 800 metros sur contamos con amplio parqueo con su propietario víctor barrantes los mejores artículos deportivos y camisetas auténticas de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo cómplenla desde su computador en su tienda virtual barra alta fútbol al menor precio garantizado con las formas más convenientes de pago y entregadas a domicilio en 15 días hábiles búsquenos en facebook www.facebook.com barra inclinada barra alta fútbol al teléfono 7048 1405 visiten sarchizoda y cafetería rústica disfrute el buen sabor de nuestras comidas y nuestra riquísima receta especial de pollo soda y cafetería rústica 25 metros este de la escuela lidera en Sarchinorte con servicio express al teléfono 24 54 3503 la casa del mueblero feliz en Sarchisur con gran variedad de productos para mueblerías e industrias ofrecemos cemento tornillos rielas tiraderas espumas y un amplio surtido en tela de calidad la casa del mueblero feliz 100 metros sur antigua vuelta del bastón en Sarchisur servicio express al teléfono 24 54 36 42 ahora mismo envíe sus comentarios y saludos a través del mensaje de texto al 88 21 96 20 para publicidad de su empresa en nuestros programas por internet favor llamar al 88 21 96 20 futboleando y más su programa de todos los sábados y las transmisiones de fútbol de los domingos véalas en www.florencioaria.cr.com así es se me agarró la profesora acá con la cachete lleno como dicen profesora le invito a probarlos estos chicharroncitos de chicharronera aventura realmente están riquísimos así que ya casi terminamos el programa para entrarle lleno acá a los chicharrones porque de verdad están a pedir de boca así que la invitación para todo el público para que vengan a disfrutar a saborear esos chicharrones en chicharronera aventura acá les contamos de la fábrica de carretas chaverri en sarchizur son kilómetro y medio nos contaba don víctor barrantes hacia el sur donde está el salón viejillos muchas personas se conocen el salón viejillos en sarchizur de ahí de salón viejillos son 800 metros hacia el sur para que venga con amigos con familia a disfrutar de la deliciosa comida que acá le ofrecen esos riquísimos deliciosos chicharrones que estamos degustando el día de hoy repito el teléfono anótelo por ahí 24 54 14 83 repito 24 54 14 83 el teléfono de chicharronera aventura acá con un amplio salón donde usted puede venir a celebrar su cumpleaños su fiesta de matrimonio su evento de fin de año de empresas repito el teléfono 24 54 14 83 un salón bastante amplio y además algo muy importante un amplio parqueo acá le ofrece chicharronera aventura para que usted venga a celebrar su evento social o privado en chicharronera aventura están realmente deliciosos don víctor esos chicharrones que usted nos ha traído el día de hoy por acá acá los estamos degustando enormemente bueno ya tenemos los primeros testigos del chicharron que se vende aquí esperemos que ustedes vengan también y les guste les guste el chicharroncito que hacemos aquí otra cosa que quería puntualizar Lorenzo es que aquí ningún carro queda en la carretera exactamente ningún carro todo queda en la propiedad la gente no tiene que preocuparse porque el carro te va a quedar en la orilla de la calle y alguien te lo raya o alguien pasa así exactamente el carro queda dentro de la propiedad así es dentro de la propiedad donde está ubicada el chicharronera aventura acá está su vehículo totalmente seguro para que usted se despreocupe de que le vaya a pasar algo a su vehículo ahora como pues hay problemitas entonces pues sí le garantizamos que el carro por lo menos quede en la propiedad dentro de la propiedad y no va a tener problemas de andar también el carro se puede ver desde el negocio no hay ningún problema muy bien excelente don Víctor nosotros continuamos acá desde chicharronera aventura donde estamos originando el día de hoy nuestro programa futboleando y más con interesantes notas que se dieron el día de ayer en estos juegos amistosos y también eliminatorios de repechaje rumbo al campeonato mundial por ejemplo les contamos que ninguna selección se ha recuperado luego de haber perdido por dos goles la historia dicta que ninguna selección europea se ha recuperado en una repesca tras perder en la ida por diferencia de dos goles pasará lo mismo con la selección de Rumanía que cayó uno por tres ante Grecia y también la selección de Francia que perdió dos por cero ante Ucrania sería que si esto se cumple estaríamos viendo fuera del próximo campeonato mundial a la selección de Francia y también a la selección de Rumanía quienes repito Rumanía cayó uno por tres ante Grecia y también dos por cero que perdió la selección de Francia ante Ucrania en este partido de repechaje que se llevó a cabo el día de ayer viernes en el ámbito futbolístico internacional así que continuamos nosotros acá desde Chicharonera Aventura degustando estos riquísimos chicharrones y llevándoles a todos ustedes en nuestro programa futboleando y más con datos muy interesantes acerca de estos juegos amistosos y también de repechaje que se dieron el día de ayer viernes en el ámbito internacional del fútbol rumbo al campeonato mundial Brasil 2014 también vamos a contarles que están definidos los árbitros para la jornada número 21 del fútbol costarricense la penúltima jornada de la primera fase del torneo invierno 2013 ya tiene establecidos los árbitros para los seis partidos que se estarán disputando entre sábado y domingo por ejemplo hoy sábado 16 de noviembre en el estadio Alejandro Morera Soto a las 8 de la noche la liga deportiva la jolense estará enfrentando a la universidad de Costa Rica los árbitros el central será Henry Bejarano asistentes Juan Carlos Sánchez y Edwin Medaglia también decirles para mañana domingo 17 de noviembre Herediano estará enfrentando al equipo Limón Fútbol Club en el estadio Eladio Rosa Valcordero a las 11 de la mañana el árbitro principal será el señor Walter Quesada como asistentes Warner Castro y Mauricio Córdoba Cartaginés ante el municipal de Pérez Celedón en esa lucha que tienen por quedarse con la cuarta casilla clasificatoria de la tabla general el juego será en el José Rafael Fello Mesa a las 11 de la mañana y el árbitro principal será el señor Jeffrey Solís asistentes Javier Rojas y Christian Foster habrá dedicado en este juego será para la empresa Colby también a las 3 de la tarde en el estadio Eval Rodríguez Aguilar el equipo Santos de Guapiles estará enfrentando a la asociación deportiva Carmelita como central será el señor Pedro Navarro asistentes Osvaldo Luna y Josué Mejía otro de los encuentros que hay para a las 4 de la tarde en el estadio Miguel Lito Pérez el Punta Arenas Fútbol Club estará recibiendo al Club Sport Uruguay de Coronado el central será Johnny Quirós asistentes Octavio Jara y Juan Carlos Mora y finalmente a las 4 de la tarde también en el estadio Eladio Rosaval Cordero el equipo de Belén Fútbol Club será local ante el Deportivo Zapriza el central será el señor Hugo Cruz asistentes Rafael Andrade y Leonel Leal el mundialista quienes tendrán a cargo entonces de impartir justicia en este encuentro entre el equipo Belémita y el Deportivo Zapriza así que en resumen repetimos hoy 8 de la noche Alajuelense Universidad de Costa Rica mañana domingo Herediano Limón 11 de la mañana Cartaginés Pérez Celedón 11 de la mañana Santos de Guapeles versus Carmelita a las 3 de la tarde Punta Arenas Fútbol Club ante el Club Sport Uruguay 4 de la tarde y Belén Fútbol Club ante el Deportivo Zapriza a las 4 de la tarde es la penúltima jornada jornada número 21 donde ya tenemos 3 equipos clasificados lo que es Herediano Liga Deportiva Alajuelense y el equipo Deportivo Zapriza falta nada más el cuarto lugar que está en disputa entre el equipo Cartaginés el Municipal de Pérez Celedón y alguna opción que tiene por ahí Carmelita y este creo que también el equipo de Punta Arenas de Fútbol Club pero con mayor posibilidades el cuadro Brumoso del Cartaginés y el equipo del Municipal de Pérez Celedón de colarse en esa cuarta casilla que de finalizar el campeonato estaría enfrentando en la siguiente llave del torneo el primer lugar que en este momento lo ocupa el equipo Herediano estaría enfrentando al cuarto lugar de la tabla general entonces tendríamos podríamos tener un juego entre Herediano y Cartaginés y el segundo ante el tercero que en este caso sería Liga Deportiva La Juelense ante el Deportivo Zapriza en lo que serían entonces los cuartos de final del torneo del fútbol de la primera división costarricense mientras yo degusto de esos riquísimos chicharrones de Chicharronera Aventura profesora que le parece si usted nos cuenta un poquito más acerca de mensajes importantes que tenemos por acá Chicharronera Aventura le ofrece comidas nacionales todo tipo de arroces chicharrones pescados ceviches y bebidas abiertos de martes a domingo desde el mediodía en adelante hagas con nosotros su evento social privado ofrecemos servicio de catering service llámenos al teléfono 24 54 14 83 Chicharronera Aventura en Rincón de Alpizar Sachi Sur de Viejillos 800 metros sur contamos con amplio propietario Víctor Barrantes visite en Sarchín Norte Soda y Cafetería Rústica disfrute del buen sabor de nuestras comidas y nuestra riquísima receta especial del pollo Soda y Cafetería Rústica 25 metros este de la Escuela Líder en Sarchín Norte con servicio express al teléfono 24 54 35 03 Taller Mecánico Somomo ofrecemos mecánica general automotriz para su vehículo liviano y pesado servicio de venta reparación y balanceo de llantas cambios de aceite y limpieza de inyectores taller mecánico Somomo estamos 150 metros norte de la Escuela en Canoas de Alajuela contamos con servicio a domicilio a empresas al teléfono 24 43 44 50 con el señor Edgar Gómez juega con gusto se le atenderá los mejores artículos deportivos y camisetas auténticas de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo cómprelas desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol al mejor precio garantizado con las formas más convenientes de pago y entregadas a domicilio en 15 días hábiles búsquenos en Facebook www.facebook.com barra inclinada barra Alta Fútbol al teléfono 70 48 0 14 05 Muy bien importantes mensajes acá de nuestros patrocinadores de nuestro programa Fútbol y más el día de hoy visitando lo que es Chicharronera Aventa acá kilómetro y medio de fábrica de carretas Joaquín Chaverri en Sarchizur kilómetro y medio al sur en Rincón de Alpizar acá les espera Chicharronera Aventura acá le ofrecen también lo que es servicio de catering service en el salón llamando al teléfono 24 54 14 83 se recuerden hacer sus eventos privados o sociales hay un amplio parqueo un amplio salón para que usted realice sus eventos acá muy amablemente don Víctor Barrantes su familia su atento personal estarán esperando para organizar su evento privado y social vamos a ver si podemos realizar algunas tomas por acá si podemos mostrarles acerca de lo que les estamos comentando de este salón lo que es el parqueo vamos a presentarles por acá el lugar con estas tomas este es el parqueo un amplio parqueo que hay por acá donde usted puede dejar su vehículo con total seguridad puede dejarlo acá en la finca en la propia finca de la chicharronera aventura usted puede dejar su vehículo sin ningún problema sin ninguna preocupación acá le estará bien resguardado también vamos a hacer una tomita de lo que es acá el área de restaurante el área de restaurante vamos a presentárselas acá a través de nuestra cámara para presentarles acá lo que es la zona del bar aquí vamos a ver si les presentamos también si podemos ir a lo que es el salón para que usted tenga una idea de el amplio salón que hay por acá donde usted puede venir a realizar sus eventos para este fin y principio de año en chicharonera aventura acá lo pueden ver un amplio lugar totalmente bonito amplio donde usted puede hacer sus eventos especiales cumpleaños matrimonios fiestas de empresas de escuelas colegios ya les mostramos lo que es el el parqueo así que nos comentaba más de 250 personas acá en el salón don víctor así que acá le invitamos para que venga y realice su actividad en chicharonera aventura vamos a meternos por acá a la cocina por acá está la señora como se llama la señora de la cocina lucy por acá está lucy vamos a ver si usted me ayuda ahí para ver si aquí encontramos a lucy ahí la pueden observar ustedes qué tal cómo le va cuéntenos acerca acá de chicharonera aventura qué pueden qué platos pueden venir a disfrutar los amigos que visiten este bonito lugar bueno ya todo es variado todo es bueno entre cuáles platos acá son los más frecuentes que disfruta el público este bueno lo fuerte es el chicharrón el arroz con camarones el arroz con pollo eso es lo que más más este es más este lo que es tiene más salida muy bien Lucy usted de acá del rincón del piso de San Pedro de San Pedro así que hagamos la invitación para que todo el público que nos ve para que se venga a disfrutar con amigos en familia y a saborear esos riquísimos chicharrones invitarles a todos a que vengan si nunca han venido que vengan a probar y a disgustar de los chicharrones y de toda la comida variada que hay tranquilidad muy bien ya la dejamos tranquilita para que siga haciendo sus acá sus oficios gracias a ustedes muy bien así conocíamos a Lucy que es acá de una de las cocineras acá de Chicharronera Aventura acá les mostramos también parte del salón el amplio salón que está a disposición de todos ustedes acá don Víctor Barrantes les ofrece este bonito lugar para que usted realice su evento especial para este principio y fin de año don Víctor si no para el fin de año vamos a tener varias actividades que todavía no están programadas pero a futuro a futuro programa les vamos a dar las fechas exactas de bailes y activadas para el fin de año para que la gente esté para que esté pendiente de lo que se está haciendo en Chicharronera Aventura repitamos el teléfono para que la gente se deje llegar por acá y la dirección si es el 2454 1483 o 843 37343 Lorenzo también digamos si algún extranjero quiere venir no hay ningún problema porque también se le puede se habla el idioma inglés perfecto si don Víctor además de ser costarricense estuvo muchos años en lo que es la nación norteamericana de los Estados Unidos así que tiene un dominio 100% del idioma inglés no 100% pero hay algunas palabritas buenas palabritas muy bien don Víctor nosotros continuamos acá haciendo este recorrido acá presentándoles lo que es ok vamos a presentarles también acá lo que es esta parte entrándonos acá al salón también contarles que hay que hay acá como pueden observar una bella vegetación un lugar amplio con una vistada acá lo que es el cantón de naranjo allá hacia el sector oeste sería sector oeste acá de Chicharón de la aventura está el cantón en naranjeño acá por medio de nuestra toma estamos intentando mostrárselo vamos a ver si nos corremos un poquito más por acá para que tengan la oportunidad de observar lo que es el cantón de naranjo que está allá por el sector oeste acá en una planicia muy bonita donde está ubicado lo que es Chicharón de la aventura acá en Sachi Sur kilómetro y medio de lo que es fábrica de carretas Joaquín Echeverry así que nosotros vamos a ir de nuevo donde estábamos ubicados para ya ir poniendo punto final a nuestro programa o si no profesora para que nos acompañe por acá para ir despidiendo nuestro programa futboliendo y más que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de venir a realizar el programa acá desde Chicharronera Aventura Don Víctor muchísimas gracias por la oportunidad de realizar el programa y de poder dar a conocer un poquito más de su trabajo a todo el público que nos mira a través de nuestra página en internet y también en redes sociales que vamos a estar transmitiendo en nuestro programa en diferido así que muchísimas gracias Don Víctor muchas gracias y muchas gracias por venir ustedes aquí a conocer el lugar esperamos que la gente pues le haya gustado el lugar y esperamos verlos pronto aquí ya sean nacionales o extranjeros que nos están oyendo alrededor del mundo son bienvenidos a Costa Rica perfecto bienvenidos tanto nacionales y personas internacionales para que se acerquen acá a Chicharonera Aventura profesora muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con muchísimo gusto a la vez agradeciéndole de antemano al señor Víctor Barrantes por el espacio brindado en este su programa futboleando y más de los sábados y de los de las programaciones de los domingos en fútbol que lleva a cabo el señor Florencio Arias en www.florenciocr.com muchísimas gracias por todas las atenciones brindadas muy bien de mi parte quien les habla Florencio Arias agradecerles a todos y cada uno de ustedes la atención prestada en este día de futboleando y más acá desde este bonito lugar Chicharronera Aventura kilómetro y medio al sur de fábrica de carretas Joaquín Chaberry para que tanto nacionales como extranjeros se dejen llegar a este bonito lugar a probar la deliciosa comida nacional e internacional platillos chicharrones mariscos en fin acá les esperan con amplio parqueo un salón amplio para que usted realice sus actividades el teléfono 2454 1483 para que aquí venga usted realice su evento de matrimonio de cumpleaños o también sus fiestas de fin y principio de año y estén también muy atentos a las actividades que Chicharronera Aventura próximamente les dará a conocer para que usted venga a disfrutar con amigos y con familia en este bonito lugar así que finalizamos desde Chicharronera Aventura don Víctor si para finalizar una cosita toda la gente en el extranjero que nos está oyendo en este momento si vienen a Costa Rica pues que vengan a Sarchi y desgusten la comida si necesitan asesoría o para ubicarnos estadía y lugares donde visitar con mucho gusto también se les da sin ningún costo adicional ok perfecto un bonito valor agregado nos comenta acá don Víctor Barrantes para que haya gente extranjera que está fuera de nuestras fronteras que tengan la oportunidad de observar este programa así que ya lo saben si vienen a Costa Rica acá se encargan de todo lo referente a hospedaje nos comentaba hospedaje si quieren visitar lugares también le damos recomendaciones para que vayan a ciertos lugares donde les salga cómodo y seguro al mismo teléfono sería 2454 1483 es correcto 2454 1483 muy bien de esta forma entonces agradecemos a todos y cada uno de ustedes por la atención brindada nos despedimos será hasta el próximo sábado cuando tendremos nuevamente un programa similar de Fútbol Leando y más de momento agradecerles su sintonía la invitación entonces para el próximo sábado y desearles a todos que la pasen bien y que reciban por supuesto muchísimas bendiciones será hasta la próxima